Los invitamos a disfrutar del avance de las actividades que tendrá la próxima semana la Universidad Michoacana en esta que es su Agenda Nicolaita. Comenzamos hoy viernes 19 de mayo a las 6 de la tarde con la licenciatura en danza que nos invita a vivir una experiencia inmersa sensorial llamada Vortex. Esto en la sala Silvestre Revueltas que se ubica en Guillermo Prieto número 87 en el centro de nuestra capital. Para ser parte de esta experiencia te invitamos que lleves una lámpara de mano. Y siguiendo con las actividades de la Facultad Popular de Bellas Artes, todos los viernes de mayo y hasta el 6 de junio a través del Facebook Live llamado Cuerpo Académico de Artes Escénicas UMSNH se lleva a cabo el cuarto ciclo de conferencias, creación y posgrados. Hablan los y las egresadas de danza y teatro. La cita es a las 6 de la tarde. La Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria tiene abiertas dos convocatorias para la formación del ensamble Somos Nicolaitas y del Coro Universitario Nicolaita. El coro estará conformado por 40 personas, 20 voces masculinas y 20 femeninas. No es necesario tener conocimientos musicales y para el ensamble vocal Somos Nicolaita será un coro de cámara más pequeño y podrán participar estudiantes de la facultad o bien egresados de la misma. La convocatoria cierra en 3 semanas así que aún tenemos tiempo para asistir a esta convocatoria y se encuentra dirigida a todos los que formamos parte de esta casa de estudios. Ya viene la tercera Expo Acuario 2023 que será del 26 al 28 de mayo, esto en el Museo de Historia Natural. Este es un evento totalmente nicolaita que busca dar a conocer las buenas prácticas en el cuidado de mascotas y el acuarismo. Se realizarán pláticas, talleres y además tendrá la participación de 18 expositores comerciales. Los horarios de visita son de 11 de la mañana a 6 de la tarde y es completamente libre el ingreso. Ya estás informado con todas las actividades culturales y académicas que se realizarán la próxima semana aquí en la Universidad Michoacana. Nosotros tenemos una cita el próximo viernes. Hasta pronto.